Este domingo 11 de junio se realizará una jornada de limpieza en la Ruta 2 en ascenso al Cerro de la Muerte. Se trata de la recolección de residuos sólidos entre el cruce del Liceo Unesco y Villa Mills. Saldrán a las 6 de la tarde frente al Parque de San Isidro de El General. La actividad es organizada entre la Municipalidad de Pérez Celedón y otras organizaciones. Para este día se espera la participación de unos 150 jóvenes. El 11 de junio desde el Liceo Unesco hasta el límite provincial, de Pérez Celedón hacia San José, vamos a realizarla también con voluntariado. Ahí esperamos la participación de unos 150 jóvenes. También hay un proceso de inscripción, un proceso de póliza de todo para evitar un accidente. Ahí iniciaríamos a las 7 de la mañana, bien antes si pudiéramos. Con ello se busca hacer conciencia en la población de no tirar basura. Bueno, con la pandemia ya habíamos parado, pero la idea es esa. También hacerle ver a la gente, si voy en el bus o en el carro, en mi carro, lo que sea, no tiremos la basura. Si en mi casa no hay servicio de recolección, en mi comunidad, depositarla en otra parte, pues no a la orilla del camino, ¿verdad? Para eso hay recolectores privados también que es muy importante. Entonces, la Municipalidad ya se está haciendo tradicional, una tradición, mejor dicho, el que todos los años limpiamos la carretera hasta nuestro límite provincial, para tener una bienvenida a nuestros turistas, a nuestros visitantes más bonita, ¿verdad? Sí, ahí son toneladas de basura lo que se saca, lo que yo he visto. El año pasado sacamos casi 12 toneladas en un rato, ¿verdad? Entonces, en este caso, la idea es esa. Este año vamos a cortar solamente hasta nuestro límite, sin pasarnos hacia arriba, a otros cantones, pero dejarlo más limpiecito. El año pasado, en la campaña que hicieron, recolectaron 12 toneladas de desechos. ¡Gracias!